En este programa vamos a conocer un monasterio benedictino que cumplirá 100 años en Argentina y está en Belgrano, en la provincia de Buenos Aires. Cocinaremos una paella al estilo de Castilla, zona de donde provienen estos monjes. Acá estamos haciendo un caldo muy saborizado. Muy saborizado, un señor caldo. Estamos preparando todo el contexto para recibir al arroz. Totalmente. Para que todo este sabor se le transmita al arroz en definitiva. Me hace pensar un poco en la abadía que vamos a visitar hoy, que tiene que ver un poco con esto, es preparar todo el caldo de cultivo para transmitir toda la evangelización que ellos hicieron allá, especialmente la liturgia que trabajaron mucho. 100 años de este lugar. 100 años vamos a cumplir este año, así que bueno, si quieren pasar ya para ir haciendo un pequeño recorrido. Esto está tomado, o sea, viene la fundación desde la abadía de Silos. Exactamente. En España, ¿no? Y de hecho la arquitectura es muy parecida allá. Y quisieron de alguna manera recrear un poco ese ambiente aquí, ¿no? Y donde más se ve plasmado es aquí en el claustro. Mil años tiene. Exactamente. Después se volvió a restaurar en 1880, como decía, ¿no? O sea, con una impronta muy fuertemente litúrgica y de canto gregoriano, traída de Solène, de Francia. Un tema importante que vamos a tocar dentro de un rato. ¿Por qué es tan importante la liturgia en la vida de los monjes, pero también en la vida de todos los laicos y de todos los cristianos, no? Yo tengo ganas de hacer algo. Recorrer toda la iglesia, todo por todos los costados y ver. Paella. Conejo. Al ajillo. Nos vemos en el próximo programa. Hasta el próximo programa. Misterios. Sabores y monjes.